muy buenos días familia achete y bienvenidos una vez más a este su canal hoy vamos a preparar una sopa de arveja con huesos de marrano que está espectacular y que estoy seguro te va a encantar lo primero que vamos a hacer es poner a remojar unos 250 gramos de arvejas secas yo lo hago la noche anterior pongo suficiente agua y súper importante vas a poner un poco de sal esto le va a dar un toque delicioso a la sopa mira después de toda la noche está remojando así quedan de hidratados y ahora lo que vamos a hacer es cortar un dientecito de ajo vamos a hacer lo mismo con una rama de cebolla larga o dos si quieres y luego lo que hago también es cortar media cebolla blanca que tenía cortada acá en pedacitos y lo que hacemos es ponerlo en trocitos más chiquititos una vez tengamos listas la cebolla nos vamos a poner al agua el agua ya está caliente vamos a agregar sal también y luego vamos a poner un puñado de cilantro posteriormente añadimos todas las arvejas hidratadas mezclamos y vamos a tapar y vamos a llevar yo lo estoy haciendo en una olla express lo hago aproximadamente por una media hora y mientras tanto voy rallando una zanahoria los ingredientes la verdad puedes usar todos los que quieras las verduras son todas bienvenidas pero yo uso una zanahoria corto también pimentón rojo un pimentón completo picado bien pequeñito y después de una media hora reviso cómo están las arvejas estas arvejas están muy blandas no están supremamente blandas pero están en un punto perfecto para agregar los ingredientes que hemos cortado que es la zanahoria y el pimentón y naturalmente vamos a agregar pues huesos de cerdo huesos de marrano como tú le llamas acá hay un kilo lo vamos a poner en la sopa vamos a mezclar y vamos a sazonar como queramos probamos inicialmente para rectificar el sabor yo le puse un poquito más de sal y luego sazonamos a gusto a mí me gusta ponerle cúrcuma le vamos a poner también pimienta de cayena que es muy buena para la salud también mezclamos y una vez lo tengamos así listo lo que hacemos es llevarlo a un segundo proceso de cocción pero antes vamos a agregar papas yo estoy agregando unas dos o tres papas pero por favor agregar todas las que quieras que le van a van a hacer que quede mucho más espesa la sopa entonces lo dejamos cocinar como por unos 40 minutos o incluso una hora la idea es que vayan revolviendo y esto va a hacer que la sopa quede un poquito más espesa y que también tenga muchísimo sabor al final si tienes más cilantro agrégalo fresco que esto también le dará un aporte muy delicioso a la sopa y así resulta nuestra sopa bien deliciosa espero les guste al final todos los ingredientes al igual que en la caja de descripción les mando un beso grandote mis amores chao